Muy buenos días, gracias a cada uno de los medios de comunicación de nuestra localidad que se han acercado para poder charlar con nosotros. Quiero presentarles a cada uno de los que estamos sentados en esta mesa. Somos todas personas relacionadas al Estado Municipal y al sector de salud. Estamos con nosotros el director de nuestro hospital, que es Domingo Cárceles, el jefe de servicio de clínica médica de emergencia, que es el doctor Jorge Mariani, y nuestra infectóloga que está trabajando con nosotros desde el año pasado, Soledad Firpo, que han conformado y hemos conformado un comité de crisis para hablar de temas que nos preocupan, de temas que nos ocupan y que de una manera inteligente y preventiva estamos tratando de poder armar, consolidar el sistema de salud para que, por ejemplo, como el tema de la influenza o el coronavirus, que son enfermedades que tenemos a nivel mundial, nos puedan tomar en un mejor momento y con una actitud responsable y siempre pensando en poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, tratando de que nos enfermemos en la menor cantidad posible y que puedan charlar con ellos y que ellos se presenten y podamos dar las recomendaciones necesarias para vivir mejor. Así que, damos la palabra a cada uno de los medios. En realidad, lo que queremos es transmitir a la comunidad que nuestra preocupación es la salud pública y para esto es que comenzamos en el día de la fecha con el comité de crisis. Este comité de crisis básicamente apunta a lograr prevenir y educar y manejar las distintas patologías que vayan surgiendo en el devenir del año y hoy principalmente, y uno no es ajeno a toda la problemática de salud a nivel mundial, estamos con el tema del coronavirus, al que le vamos a hacer frente de una manera responsable, como bien decía el señor Intendente, y poder tomar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de este virus en general en Madrid y en la comunidad. Acá, Jorge. Bueno, obviamente cuando uno le pone la palabra crisis a un comité, por ahí puede generar para el común de la gente un poco de alarma, pero en realidad uno lo que se plantea en este momento es dar a la comunidad las pautas suficientes para tener un manejo adecuado de una infección que hoy por hoy es el coronavirus, que en otro momento puede ser otra patología y evitar lo más rápido posible que esto no se propague, que quede, digamos, en pocos casos, que es nuestra idea y es la idea de este comité, así que vamos a dar con Sole, que es nuestra infectóloga, las pautas que hoy manejamos para poder prevenir esta enfermedad. Buenos días a todos. Realmente no nos reunimos hoy porque están aumentando los casos en la Argentina y porque hoy el primer fallecido en nuestro país, sino que con el director nos venimos reuniendo desde enero con la enfermera que nos acompaña, que es Gabriela Funes, nos venimos reuniendo y realizando el protocolo desde febrero con actualizaciones que posteriormente fuimos haciendo en marzo, hicimos reuniones para todo el personal de salud, esto estamos trabajando desde hace semanas, de la misma forma que todos los lugares de nuestro país y del mundo. Pero como esta patología es dinámica y todos los lineamientos epidemiológicos van cambiando a lo largo de los días, es que creamos este comité justamente para estar un poco más informados y que todos manejemos la misma información. El último protocolo que envía tanto Nación como provincia, habla del caso sospechoso, como ya con varios medios de comunicación en otras oportunidades hemos hablado, es aquel paciente con síndrome febril que se acompañe de tos o dinofagia o dificultad para respirar y que tenga algún nexo epidemiológico. Haber viajado a algunos de los países como Corea, Japón, China, Irán, bueno, se habían puesto algunos lugares de Italia, desde el día de ayer se incorpora a Estados Unidos y esto va a seguir modificándose. Estados Unidos hace ya unos días que la Organización Mundial de la Salud habla que tiene transmisión local. Transmisión local lo que nos identifica es que hay pacientes a los cuales no se les ha, positivos, diagnosticados como positivos, a los cuales no se les ha encontrado un nexo epidemiológico. No han viajado ni han estado en contacto con gente que viajó. Esto habla de transmisión local. Estados Unidos era uno, pero tenemos otros países en Latinoamérica que ya informan a la Organización Mundial de la Salud que tienen transmisión local. Lo que nos habla es que probablemente a lo largo de los días empiece a haber otros países que se incluyan dentro del caso sospechoso, ese nexo epidemiológico. Por lo tanto, hoy cuando estuvimos reunidos, hemos consensuado, como también lo han hecho otros municipios, que se realice el confinamiento social a toda persona que ingrese a generar la Madrid del exterior, sean extranjeros o argentinos que hayan viajado al exterior. Y va a haber una gran cantidad de países que no van a estar dentro de los que inicialmente numeré, pero esto es una ciudad pequeña y creemos que podemos realizar el confinamiento social responsablemente. Y el confinamiento sería separarse en su domicilio, estar mantenido en el hogar, en una habitación, sin contacto con el resto de la gente, ni visitas, ni salir al supermercado, ni ir a hacer ningún tipo de trámite, a todo aquel que venga del exterior. Va a haber un teléfono que en los próximos días se estará notificando a través de las autoridades, al cual van a poder llamar y quitarse todo tipo de dudas. No queremos que esto se transforme en una psicosis como ha pasado en otros municipios. Yo soy de Suárez y lo digo que hemos vivido unos días más difíciles, porque hubo circulación de audio, hubo información que no era verdadera. Acá estamos un paso antes y tratando de prevenir todo tipo de mala notificación, o sea, o información que no sea verdadera. La prevención para esto sigue siendo el correcto lavado de manos, el uso, en el caso que no tengamos agua y jabón y andemos en la calle, el correcto lavado de manos con alcohol en gel, al estornudar o toser, no utilizar la palma de la mano para cubrirnos la cara, sino el pliegue del codo cuando se utilizan pañuelos que sean descartables y una vez que son utilizados los tenemos que descartar, tratemos de no volver a usarlos ni apoyarlos en otros lugares donde puedan contaminar. El virus sabemos que se transmite por ahora oficialmente a un metro de distancia, con lo cual podemos estar en contacto con gente que ha viajado y en el caso que empiecen con síntomas la situación sería diferente porque se transformaría en un aislamiento. Confinamiento social, para que quede clara la diferencia, son aquellas personas sin síntomas que van a estar separadas en su domicilio. El A, cuando nosotros hablemos de aislamiento, vamos a hablar de un paciente con síntomas y por el momento tenemos todo, no tenemos ningún caso, no hay ningún caso ni siquiera sospechoso en General de Madrid. Va a ser atendido, asistido y el hospital, ya lo he dicho en otras oportunidades, está preparado con todos los elementos de protección personal también para el personal de salud, correctamente en el hospital público, que es el único efector de salud que tenemos acá en General de Madrid. ¿Hay casos de confinamiento? Sí, 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 hay casos de confinamiento. Y va a seguir habiendo porque la gente viaja, el exterior es ahora bastante habitual que viaje y se debe toda persona en forma voluntaria, la mayoría lo han hecho en distintos municipios también en forma voluntaria. Se comunican con algún personal de salud y le preguntan qué es lo que tenemos que hacer. O sea, la gente sigue teniendo responsabilidad y eso es lo que queremos transmitir. Tienen que tener una importante responsabilidad individual para no cometer después desastres colectivos. Cada uno tiene que ser responsable. No vamos a estar con el dedo acusador viendo quién vino y quién no vino. Para nosotros es súper importante que voluntariamente aquel que llegue a General de Madrid se notifique que vino de un país del extranjero y realice el confinamiento social. ¿Se notifique? ¿Todavía no hay un teléfono? ¿Cómo hace? ¿Se puede acercar a... Algún personal de salud, comunicarse con alguien del hospital, pero en breve estaremos poniendo un teléfono a su disposición. A ver, ¿qué pasa que, por ejemplo, gente que no haya viajado pero que haya tenido contacto con personas que pudieron haber, Diego, porque hay un periodo de ventana que más o menos son 15 días? Por ahora siempre hablamos de pacientes sin síntomas. El que realiza el confinamiento únicamente es el que vino del extranjero. La persona extranjera, el resto de la familia y en realidad una vez que la persona viene tiene que mantenerse separado, en una habitación separada y establece contacto porque tiene que comer, sin duda, pero el resto de la familia no tiene que estar con confinamiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Usted es de Coronel Suárez y había un evento donde recibían varios italianos? Sí, varios italianos eran tres. O sea, de 200 pasamos a 40, después de 40, 3. O sea, lo certero es que había tres personas de Italia y una de Inglaterra que vinieron a un casamiento que siempre y voluntariamente se mantuvieron realizando el confinamiento social en un lugar separado de Coronel Suárez, en un campo separado. Ellos están desde principios de la semana anterior. Sobre fines de esta semana, principios de la otra ya finalizaría su confinamiento. Bueno, aquí tenemos cuidado con el tema de la información, ¿no? Porque nos avasalla los medios masivos con eso, ¿no? Sí, porque ha salido hasta en redes, en publicaciones nacionales, esa información falsa. Falsa. Son tres italianos. Hay varios en confinamiento, tenemos 10 pacientes en Suárez, pero todos, ninguno se resiste en hacerlo porque todos queremos el bienestar, no únicamente en nuestras familias, porque ponemos en riesgo nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y toda la población en general. Yo considero que es importante que la población entienda que esta es una enfermedad en donde hay dos actores, la comunidad y el personal de salud. El personal de salud va a estar a disposición para atender a todos los que lo requieran, pero la comunidad tiene que entender que la transmisión se genera de persona a persona y que los únicos que podemos evitarla somos nosotros, con todas las medidas que explicó Sole, pero también siendo responsables al momento de estar confinados, de entender que uno pone en riesgo al otro. Entonces, socialmente, tenemos que comportarnos de la mejor manera posible y cuidarnos unos a los otros. ¿Cuáles son las recomendaciones para quien quiera viajar al exterior, por ejemplo? Hemos recibido múltiples consultas estos días. Mi recomendación, por supuesto, que siempre me preguntan por un lugar en particular, el que va a viajar. La mayoría de las personas que me han preguntado han sido a Estados Unidos o a Europa y mi respuesta ha sido si podés postergar el viaje, postergálo. Porque una vez que viajen, cuando vuelvan van a estar 14 días separados haciendo el confinamiento social, por lo menos por el momento. Esto, insisto, va cambiando dinámicamente la epidemiología en todas las enfermedades infecciosas. Es muy dinámica. En esta, estamos todos aprendiendo desde fines de diciembre cómo se comporta este virus. En el caso de la vacunación... La influenza. Exactamente. ¿Eso se va a aplicar como un protocolo o digo como algo... Quieren responder. Vamos a ver. La vacunación para influenza se va a dar como se hace todos los años. Que hoy estemos frente a una potencial epidemia de casos de coronavirus no implica que nosotros vamos a desaprender el resto de los problemas que tenemos en salud. Y fíjense que el modo de contagio de las enfermedades virales que se hacen a través de las gotitas de la saliva, de lo que nosotros eliminamos por nariz también, es muy similar a la de coronavirus. Entonces, las medidas son las mismas. Lavado de manos, no saludar ni con beso ni con la mano cuando uno tiene síntomas. Si uno estornuda o tose, hacerlo hacia el antebrazo y no sobre la palma de la mano, como ya explicó Sole. Tener alcohol en gel en los domicilios. Eso va para todas las enfermedades virales. Si alguien cree que tiene fiebre o que tiene tos, ¿debe acudir al hospital o debe llamar que venga? En realidad, siempre, como decía el doctor Maliani recientemente, vamos a ingresar en pocas semanas, en un par de semanas, con la circulación viral de influenza. O sea, en breve vamos a tener un gran número de pacientes con los mismos síntomas del caso sospechoso del coronavirus. Para nosotros va a ser relevante el dato epidemiológico, porque nosotros no tenemos casos aún. Entonces, eso va a ser muy relevante para distinguir qué puede llegar a ser influenza, qué puede ser un refrio común, qué puede ser un rinovirus, qué puede ser un sinsitial respiratorio, que son diferentes virus que empiezan a circular con las bajas temperaturas como va a ocurrir en las próximas semanas. O sea, su pregunta era si concurre al hospital. Sí, sí, tiene que concurrir. La idea es que sí. El teléfono que vamos a poner en los próximos días probablemente también ayude a distinguir eso. Tengo síntomas respiratorios, pero una persona del otro lado pueda guiar un poco más en cuanto a la vigilancia epidemiológica. Sí, lo que pensamos hacer a nivel hospitalario una vez que comencemos con esta gran circulación de virus respiratorios es poder generar un espacio dentro del hospital que esté aislado donde podamos manejar la patología respiratoria. Entonces, el paciente que cree, como dice usted, tener algún problema respiratorio, fiebre o dinofagia, dificultad respiratoria, puede acudir a ese lugar que se va a crear dentro del hospital para que no tenga que estar junto con otros pacientes de la guardia. La idea es que la patología respiratoria se atienda en un sector del hospital y el resto de las patologías en el otro. Esa es la idea cuando esto vaya más adelante y haya mucha más circulación de virus donde comienza a haber mucho más casos. Bueno, muchas gracias. Importante resaltar que muchas de las medidas que tenemos que tomar para luchar en contra del coronavirus nos permiten mejorar mucho la relación que podemos tener con las infecciones respiratorias. Entonces, lavarse muy bien las manos, ventilar muy bien los lugares, tratar de que si uno está con tos y con fiebre que sea de otra enfermedad que se quede en su casa y que no visite a los amigos, a los primos, a los vecinos para evitar la propagación. Y que esto va a ser muy dinámico. Esto que estamos diciendo hoy ustedes mismos van a decir bueno, en una semana cambió, sí cambió el escenario. Pero porque vaya a cambiar no quiere decir que nosotros ya tenemos que poner un consultorio respiratorio en el hospital. ¿Por qué? Porque estaríamos utilizando malos recursos. Entonces, es muy buena la decisión que han tomado todo el sistema de salud de poder juntarse, de poder hablar, de poder escucharse, de poder llegar a consenso, de poder transmitir hacia nuestra comunidad datos y las medidas precisas para cuando tengamos que hacer otras cosas, hacerla. En el momento que tengamos que instalar el consultorio lo instalaremos, pero que sea en el momento justo, ni antes ni después. Porque hacerlo antes también es malgastar el recurso humano que podemos llegar a tener para dedicarnos a otra cosa y por una cuestión de caos mundial no exageramos. Entonces, tenemos que ser equilibrados, tenemos que pensar, tenemos que actuar y que tenemos que trabajar como estamos trabajando y con una gran compañía y conciencia de cada uno de nosotros para que respetemos lo que tenemos que respetar. si viajamos afuera y están volviendo se tienen que quedar en su casa, se tienen que quedar 14 días en su casa sin ver absolutamente a nadie, salvo alguna cuestión de emergencia. Y esas son las cosas que queríamos transmitir hoy. Sintéticamente, eso es hoy. En una semana quizás estemos transmitiendo otra y ustedes van a preguntar ¿por qué no lo dijeron? Bueno, porque entendamos que va a ser algo dinámico y que vamos a ir cambiando y que nos tenemos que ir trabajando de manera científica pero también de manera artesanal adecuándonos a cada uno de los lugares donde tenemos esta enfermedad u otros.